Tienen unos tipos en un auto rojo y se pararon y se bajaron cuatro tipos. Puchas lo pescaron, le pegaron cachazo en la cabeza, le rompieron una costilla, le quitaron su mochila, le quitaron lo poco y nada que tenían. Son años ya, años, años que llevamos de delincuencia. No podemos salir a comprar el papo que hasta las seis de la tarde uno lo salta. Decidimos tomarlo en la calle porque ya no escuchan, sabe que estamos peor que en un consultorio. Que lo den calmante, lo den calmante y la enfermedad sigue, sigue, sigue. Yo estoy aquí justamente, Sergio Tonka, con los vecinos del Tocan San Francisco porque ya decidieron salir a las calles. Están cansados de la delincuencia. Dicen ellos, solo ayer, ayer, cuando ellos ya realizaban esta protesta que ustedes ven en las imágenes, hubo un robo a mano armada aquí, aquí, en este mismo lugar y de día. Una de las vecinas que está acá también sufrió un asalto. Su suegro que hoy lo tiene en cama. Ellos están hartos de esta situación. O no, vecina, usted nos contaba, ya que su suegro sufrió, fue una de las últimas vecinas que sufrió este asalto. Sí, esto fue el día martes, a las 6 de la mañana lo asaltaron aquí, cuatro tipos se bajaron del auto, lo dejaron pero horrible. Pucha, una costilla quebrada, le pegaron hartos cachazos. Pucha, estos tipos no tienen ni... ¿Cachazos? 5 años, una persona de edad. ¿Cómo puede pasar esto? Estos tipos no tienen conciencia del daño que está haciendo a la humanidad. Pucha, nosotros igual queremos pedirle al ministro del interior, por favor, que se haga presente, para que ponga los medios al municipio, a los carabineros, para que puedan tener los medios, para poder tener más seguridad aquí, más carabineros, ronda aquí, eso es lo que nosotros pedimos. Vamos a seguir escuchando a la vecina, porque Bienvenidos está con la gente, pero antes vemos la siguiente nota. La delincuencia no respeta pandemia, ni toque de queda, los vecinos de Puente Alto lo saben bien. Cansados de los asaltos y portonazos, los vecinos del sector de la Serena con Troncal, decidieron salir a las calles, pese a la pandemia. Decidimos tomarlo a la calle, porque ya no escuchan, saben que estamos peor que en un consultorio, que lo den calmante, lo den calmante y la enfermedad sigue, 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 por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Mire, carabineros como lo tenemos, una protesta tanto, pero cuando se pasa algo, cuando tenemos accidentes, saltan un vecino carabinero, que ahora, al otro día llega carabineros. Y se ha agudizado un poco con la pandemia, ¿no? Sí, mucho con la pandemia, incluso a mi amiga, que es de la iglesia, vino a buscar a su papá aquí, la primera casa de acá, vino a buscarlo, le hicieron un portonazo acá afuera, le pegaron callazo, la dejaron inconsciente en el suelo, llamé a carabineros, tampoco llegó, a la hora llegó, hora y media. Ella ahora está con licencia, le quitaron su auto, su tifa, le llevaron todo. No quieren que otro vecino sea víctima de la delincuencia, como le ocurrió al suegro de Paola. A mi suegro, el día martes de la mañana a las 6 de la mañana, como todos los días, él iba a caminar a su trabajo, entonces él estaba esperando a su micrámico aquí, y vienen unos tipos en un auto rojo, y se pararon y se bajaron cuatro tipos. Pucha, lo pescaron, le pegaron cachazo en la cabeza, le rompieron una costilla, le quitaron su mochila, le quitaron lo poco y nada que tenía, entonces, pucha, y después se tuvo que ir caminando por allá a la casa como pudo. Hicimos protestado, hemos llamado al alcalde, carabineros, pero nada, nadie responde, son años ya, años, años que llevamos de delincuencia. No podemos salir a comprar el pa, porque hasta las 6 de la tarde uno lo asalta. Los vecinos ya no quieren promesas, sino soluciones concretas. A ver, súper importante, bueno, yo estuve ayer con ellos, les estoy explicando, carabineros, primero que nada, que nosotros en realidad empatizamos con el sentir de los vecinos, estamos viviendo una situación súper grave, compleja, como país. Lo segundo es que yo ayer, como les comentaba, el alcalde está muy preocupado de la situación, desde hace un par de semanas que vimos que habían aumentado los delitos en esta zona, estamos haciendo patrullajes en la mañana, el horario en que la gente sale a tomar la locomoción, que es cuando más sufren delitos. Primero tenemos que señalar que estamos dentro de la comuna más grande de Chile. El sector jurisdiccional de la unidad tiene una población aproximada de 292.000 habitantes. El día martes recién pasado tuvimos una reunión con dos justas de vecinos que están acá. Ellos nos hicieron y nos plantearon su... Si bien es cierto, los casos han disminuido en un menos 29% de la comuna, ellos sí se sienten más inseguros porque ocurren menos casos, pero son más violentos. Son los únicos que han debido lidiar con abordazos, portonazos y encerronas. De esta forma, a botellazos, los vecinos de Loprado intentaron defender a esta conductora, a quien un grupo de delincuentes le quería robar su vehículo. Pese a lograr poner nerviosos a los asaltantes y golpearlos, igual lograron llevarse el auto. Yo habíamos recién, yo había recién estacionado el auto y de repente alguien abre la puerta y se aparece encima y qué iba a hacer, no tenía, no sabía cómo reaccionar. Fue como una película, yo no sabía si estaba pasando lo que estaba pasando, fue muy rápido. En Pedro Aguirre Cerda, un funcionario de Carabineros también fue víctima de una encerrona. Al estacionar en el sector de Yungay con Departamental, fue abordado por tres sujetos, quienes intentaron quitarle su vehículo. Pero, él hizo uso de su arma que portaba, hiriendo a uno de los sujetos que más tarde falleció. Este video se volvió viral luego que su protagonista, según se reporta en medios de Concepción, quedara tras las rejas. Habría sido el propio delincuente quien graba este registro, donde realiza una encerrona. Una muestra clara que para los delincuentes no existe pandemia, ni cuarentena, ni toque de queda, porque siempre encuentran víctimas para cometer sus delitos, ya sea de día o de noche, mientras los vecinos expresan su rabia e impotencia en las calles. Tonka, Sergio, Iris, Germina y todas las personas que están aquí han sufrido algún tipo de delito. Yo me quiero detener en ella, porque si bien su destina, que está aquí atrás, sufrió una encerrana, ella no lo quiere contar, pero sí lo quiere hacer usted porque fue bastante violento. El día domingo, ella tuvo una encerrona del persa, porque tuvimos un persa un poco maya. Y resulta que le hicieron la encerrona, ella le habló a otra vecina para que le abrieran el portón. Y ella entró y los otros tipos lo estaban esperando por el otro lado. Y ya esto ya se está saliendo de las manos, ya. Nosotros lo único que queríamos es que queríamos más carabineros, más carabineros en las mañanas, en las tardes, en las noches. Decina, usted nos decía, Tonka, mira, que les perjudica también una situación, que usted está muy cerca de la carretera. Entonces los sujetos que cometen los delitos arrancan justamente por esta zona que no tiene muchas cámaras de seguridad, si puede mostrar, Fernando, y tampoco tienen cámaras. Ustedes han pedido esto a la municipalidad. Sí, se le pedimos. Ayer vino el alcalde, que los costó, 16 años que tenía un alcalde, pero vino. Y le dijimos todas nuestras molestias de los encerrones, de los portonazos que hemos sufrido últimamente. Pero no hay respuesta todavía. No hay respuesta. Nosotros lo que queríamos es más cámaras. Más cámaras porque esta cámara que está acá lo sirve. Es para leer patentes. Es para leer patentes. Y resulta que nosotros tenemos varios accesos para que los ladrones arranquen. Varios accesos tenemos por todos lados donde los ladrones van a arrancar. Entonces eso es lo que estamos pidiendo. Más seguridad. Más que... ¿Y esta seguridad la están pidiendo porque nos contaba vecino su nombre? Leopoldo Aranda. Leopoldo, que ayer, ayer, cuando ellos estaban viendo esta manifestación que ustedes están viendo en imágenes, ocurrió un asalto. Fue a las 3 de la tarde. Nosotros estábamos en la esquina, estábamos con un vecino, unos chiquitos, un niño. Y yo me fui a cambiar la chaqueta, pues le hacía calón. Y le digo yo al niño este, le digo que me espere un cachito porque ir a la casa. Y en esa yo voy caminando y bajan dos tipos en una cabineta, en un autoblock, un auto de último modelo, un autobonito. Y baja un hombre gordo alto y hago una chaqueta negra. Y el otro hombre le dice que se iba metiendo la pistola aquí como en la guata y le dice que él si tenía que matar, iba a matar igual. Entonces ellos se acercan porque había un camión que estaba entregando queso. Y ellos, en la huerta del pasaje donde nosotros vivimos, ellos salieron atrás de los muchachos y les asaltaron. Les robaron 700 mil pesos y les robaron las llaves del camión. Bueno, es la sensación de inseguridad que están sintiendo hoy los vecinos de aquí. Nosotros no los vamos a dejar solos. Ya tuvieron ayer un primer acercamiento con la municipalidad. Hubo unas primeras promesas. Esperemos que eso se cumpla. Y ellos lo que piden entonces, Tonka, es más seguridad y mayores patrullajes en este sector. Por supuesto, y vamos a retomar contacto contigo y los vecinos.